Grupo de Oro Presenta En ese sentido, el gerarca panista indicó que el Ejecutivo del Estado debe presentar pruebas para deslindar responsabilidades administrativas y penales, transparentar los recursos que se les brinda a los ayuntamientos del PAN, además de presentar los avances del programa de austeridad al interior del gobierno del Estado. El Comité Estatal y la Comisión Política en Michoacán reconocemos la crisis financiera del gobierno del Estado y de los ayuntamientos y que asumiendo una responsabilidad política con la sociedad michoacana sin intereses mezquinos ni cálculo político, se recomendó al Grupo Parlamentario del PAN autorizar los dictámenes de reestructura, refinanciamiento y contratación de deuda pública bajo los siguientes criterios y condiciones. Primero, que el Ejecutivo Estatal realice e informe oportunamente al Congreso del Estado el ajuste presupuestal al proyecto de presupuesto 2013, a fin de disminuir el déficit financiero a través de acciones muy concretas para incrementar sus ingresos, a través de un programa claro y objetivo de austeridad y de optimización de los recursos y de revisar y corregir oportunamente los déficit de organismos descentralizados y dependencias del gobierno del Estado. Dos, que el Ejecutivo Estatal transfiera con equidad y transparencia los recursos públicos destinados a los municipios gobernados para el PAN. Tres, que es el más importante y que es condición sine qua non para el Grupo Parlamentario y para el PAN en Michoacán, que el Ejecutivo Estatal, en uso de sus atribuciones, se comprometa a dar seguimiento a los resultados de las revisiones, inspecciones, fiscalizaciones, evaluaciones y auditorías practicadas y por practicar en las dependencias o entidades de la Administración Pública Estatal que se realicen en forma directa o por conducto de auditores externos a fin de deslindar responsabilidades e iniciar los procedimientos administrativos o penales a que haya lugar por las presuntas irregularidades cometidas por servidores públicos de la pasada Administración. Asimismo, Miguel Ángel Chávez dijo que el gobernador del Estado, Fausto Vallejo, no tiene pretextos para fincar responsabilidades en contra de quienes pudieran haber cometido irregularidades en la pasada Administración. Con imágenes de Víctor Saldaña e información de Luis Felipe Rosiles, Agencia Cuadratín.